...están participando en el carnaval. Es así, para quien acaba de despertar, o está sintonizando a la red UNITEL, explicarles que estar en Oruro significa muchos ritos, muchos pasos a seguir. Los danzarines se ubicaron y se organizaron en la Liga de Israel, cerca al monumento del compositor Cacha Flores, en la avenida 6 de Agosto, cerca de la terminal. Es un recorrido, Daniel, de 5 kilómetros y depende de la cantidad de danzarines, ahí es un tramo de cerca de 2 horas y media. Así es, vamos a ver un poco acerca de las características de los personajes que participan de esta diablada auténtica. Los colores de la institución, el amarillo y el rosado. Y entre los elementos de identificación está el cero, representado a los gramos de los matamines, el símbolo expresado de los pájaros, las caretas, los cargamentos. Entre sus personajes, su diferenciación está el perito, en la atranza. Este personaje es el primero en identificar, Natalia. Este parte, ya más, de lo que se va a ver durante todo el día desde la avenida Cívica de Oruro. Señores y señores, Bolivia, los dejamos unos segundos con la música y la danza de la diablada tradicional auténtica. ¡Suscríbete al canal! 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 Música La idea es una de las expresiones musicales más impactantes por su repliegue espectacular en el baile, por su exactosidad de la que cimenta, por la dramaticidad de sus máscaras y por ser referencia a la imagen del demonio oraníaco. El total del diablo representa no solo a Oruro, que se atribuye de su origen, sino a Bolivia, Ejercera, tanto ha impactado en otros contextos sociales que en otros países no se han resistido a la destrucción de su Bolivia, su rico y no han ejecutado durante su tiempo. Son 48 conjuntos folclóricos y 16 especialidades. La transmisión de la red domicilio comienza a la vez en punto y se extiende hasta las 2 de la madrugada, transmisión de 16 horas continuas. En vivo para todo el país y por supuesto para que usted no se pueda perder ningún detalle de todo lo que vaya a suceder en la avenida cívica desde Oruro. El clima es propicio, comienza a salir el sol en la ciudad de Oruro y tenemos por supuesto todas las condiciones para poder llevarles a ustedes hasta su hogar todo lo que empieza a suceder desde el Carnavallon. El clima está cada vez mejor en Oruro, así que estés invitado a pasar por aquí, por la tarina aquí en la avenida cívica, muy cerca del socavón. Bueno, fue mucho antes de 1904 como comparsa de diablos. Cuando iban a hacer algunas pasaciones, se iban por la plaza y solamente era una reunión de diablos nada más. Prácticamente esta diablos a través de muchas generaciones ha ido conservando las tradiciones más vivas del carnaval de Oruro, especialmente de la danza de la diablos. Lo que más caracteriza al conjunto son las tradiciones, las costumbres, principalmente desde el acto de los siete pecados capitales, encabezado por San Miguel Arcángel, la corte y Bernal, encabezado por Vistel. La innovación que tenemos es una sorpresa que tenemos para el conjunto de gran patina de diablos auténticos. Es lo que está sacando asimientos de una diablos antiguo anónima para el conjunto. Por tanto, lo que está aportando este conjunto ya son veros grados. Cien años no es poco lo que la diablos auténtica lleva. Cien años de tradición a la diablos auténtica le hace un baluaje bastante grande fuerte para nuestro carnaval de Oruro. Por eso es que somos tan orgullosos de ser los pioneros, de ser el carnaval de Oruro, en cada entrada. Estamos ya con los siete años de tradición, de cultura y siempre damos a nuestra fe que nos caracteriza a los auténticos, hace la vicentita del tocabón. Nuestro aporte tanto en la fe como en la cultura es bastante fuerte y bastante grande. Continuamos con más desde la avenida Cívica, desde el punto de transmisión de la Red Unicel y atrás tenemos la Morelada, el Perú, el Bloco y el Casa Español. Eso sí, esto es Oruro, esta es tradición. Esta es nuestra música, nuestra gente y nuestras tradiciones. Esto es un intermongos para destacar, es por eso que usted está aquí, por cuánto año para que usted, desde la comunidad de su casa y donde sea que se encuentre en el país y en el mundo, pueda seguir esta hermosa entrada de seis de los años. Así continúa el conjunto con Flory, como en la nación a Norte, en la participación de la Unida Cívica, en la nación del 9 de marzo, en el punto de transmisión de la Universidad de Arraco, desde la nación de la nación de los años de los años de los años de la Universidad de México. Muy bien, tú, la señora. Es así, los integrantes eran personas de clase media, de diferentes organizaciones que no participaban en la actividad de la velera hasta esta fecha. En el 9 de marzo, se reestructura, con la música que se presenta al nombre actual que tiene el conjunto tradicional, molenada, zona norte, belleza, los trajes de belleza y de emoción en la marcha que van a existir todos los autoridades. Nos vemos, Natalia, en los instantes con la música y el baile, desde Ruro. 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 ¡Gracias! 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 Esta mañana nos acompaña una persona muy importante. Estamos con Hacinto Espai en la tarima de la red uniciel aquí en la Avenida Cívica. Presidente de la Asociación de Conjuntos del Folclore. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Gracias. Un placer tenernos aquí en Oruro nuevamente. El placer es nuestro. Gracias por recibirnos. Daniel, hay que destacar que en estos últimos años impresionó cómo Oruro creció a pasos agigantados en todos sentidos. Bueno, yo creo que ya el momento de que Oruro crezca, no solamente a nivel cultural, también a nivel de infraestructura de la hotelería, ha tenido una gran mejora en ese tema. Oruro ahora ya es una ciudad capital, una ciudad ya que prácticamente puede albergar a muchos visitantes. Francisco Lascos ha caracterizado por cada año dar nuevas sorpresas a la gente que asiste al carnaval de Oruro a esta entrada de peregrinación por la Virgen del Socavón. ¿Qué hay de este año que no se ha vivido el anterior? ¿Qué te tiene planificado ya para el siguiente año? Bueno, lo que la asociación organiza la peregrinación y al margen de ello, al interior de los conjuntos también, cada presidente, cada directorio de los conjuntos, trabaja para una mejor presentación diseñando la ropa, los colores, los bordados que se va a utilizar, en las caretas, por ejemplo, hay una serie de modificaciones para cada año. Y esto mismo hace que el carnaval, año tras año, vaya creciendo aún más y más. Y bueno, así empieza oficialmente esta entrada de peregrinación, señor, señora televidente, con la Virgencita en Brasco, son mineros, usted puede ver ahí atrás, autoridades, y la principal autoridad de la Iglesia Católica también. Coméntenos un poco. Bueno, es un trabajo de todos, un compromiso prácticamente de todos, las autoridades, apoyar a esta margen de la Iglesia Católica. Además, lo que nos mueve a nosotros es la fe a la Virgen del Socavón. Es por eso que al inicio de la peregrinación entra la imagen de nuestra mamita, y obviamente el obispo también lideriza, porque es parte de la Iglesia. Le decía y destacaba cómo Ruro creció en estos años. Podemos ver que ha puesto pasarelas aéreas para que los turistas, los visitantes, estén más cómodos, los tramos están más organizados, las graderías y la OPPPA. Está lista para competir con los demás departamentos. Oruro cada vez más preparado para recibir a turistas. Bueno, pues el trabajo que se está haciendo es justamente ya, Oruro y su carnaval ya tienen que estar a nivel de la calle, tal vez mejor que otros carnavales, ofrecen mejor hospitalidad, mejor comodidad al turista y a quienes nos visitan en esta época del carnaval. Continuamos viendo lo que va sucediendo en vivo en este momento desde la Avenida Cívica. Los tracueros están en este momento haciendo su paso. Fraternidad Artística, Campoñeros, Hijos del Pagador, otro de los conjuntos tradicionales de este carnaval fundado el 18 de julio de 1954. Tradición que se vive al pleno desde Oruro. Esta fraternidad es de origen agremiado, el 18 de julio le decíamos desde el 54. Lace como fraternidad artística, Campoñeros, Hijos del Pagador, en la sede de los trabajadores de la Luz 3 de Calzados. Don Jacinto, la tradición está en cada uno de los conjuntos que se hace un paso con la Ría Cívica. Cada uno más tradicional y que por supuesto no deja cada año de participar en la televisión. Bueno, algo que no se identifica dentro de lo que es la tradición y la originalidad de cada conjunto, es por eso que cada año ellos rescatan para mostrar lo que es el origen de la danza misma, la participación de acuerdo a lo que está.